Con la presencia de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, se realizó la entrega oficial de subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar a 100 familias de Nueva Braunau. Este subsidio busca interrumpir el deterioro y mejorar las viviendas de familias vulnerables de sectores emergentes, apoyando el financiamiento de mejoras interiores, rejas y panderetas, como asimismo, acondicionamientos térmicos. Nosotros estamos de verdad contentos, en primer lugar por las familias, y en segundo lugar porque hoy día podemos disponer de un programa que complemente los recursos que cada una de las familias ha podido disponer para mejorar su vivienda. Hoy día en Chile ya no solamente estamos preocupados del déficit de viviendas faltantes, sino que también de mejorar las viviendas existentes. Y muchas veces hay familias que tienen su vivienda, pero no han podido, por ejemplo, completar los cercos, las panderetas, como es el caso de las familias de acá, o que su vivienda es muy pequeña y necesitan adaptarla para que efectivamente acoja a toda la familia o que han decidido modificarla para que sea más eficiente desde el punto de vista de la energía. En definitiva, hoy día disponemos de un programa que fue creado en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, que lo que busca es que las familias vivan mejor y que las viviendas se adapten a las necesidades familiares, también a lo que se ha ido modernizando la construcción y generen mayor bienestar y mejor confort. El Director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, Víctor Nail, mencionó que uno de los grandes pilares de la actual administración municipal desde el momento de asumir fue terminar con la exclusión de nuestros vecinos. Nos sentimos orgullosos de que la Ministra Zaval haya podido llegar hasta la localidad de Nueva Brauno y sobre todo para traer buenas noticias para nuestra comunidad. Se han entregado 100 subsidios que van en directo beneficio de 100 familias de esta localidad hermosa de Nueva Brauno y que claramente servirá para mejorar en temas de seguridad, en temas de ordenamiento de cada una de sus viviendas, lo que obviamente va en beneficio de cada una de sus familias. Estamos muy felices por eso, agradecer la presencia de la Ministra, agradecer la presencia de cada una de las autoridades de gobierno que hoy día estuvo con nosotros y obviamente felicitar a esas 100 familias que hoy día han sido beneficiadas con este importante subsidio. Algunos de los vecinos favorecidos agradecieron la presencia de la Secretaría de Estado, como asimismo valoraron el gran trabajo de sus dirigentes y la municipalidad que les permitió en tiempo récord haber postulado y adjudicado estos recursos. Agradecer a nuestra directiva que hizo todas las gestiones para que salga esto aprobado y más que nada la felicitación y las gracias a ella y a nosotros como vecinos igual y bueno que estamos felices porque vamos a poder mejorar nuestra vivienda y ya que no todos tenemos los recursos que vamos a hacer de forma particular. Yo creo que para todas las familias es bueno porque muchas veces hay familias de esfuerzo que trabajan tanto la madre como el padre y otras que quizás no podemos aportar mucho en el hogar pero tenemos que quedarnos por nuestros hijos y de verdad lo necesitamos porque es algo bonito, satisfactorio para nosotros como familia que nuestras casas y nuestro entorno estén bonitos. Nosotros el año pasado nos entregaron el tema de las viviendas y ahora se postuló, digamos la directiva nos postuló al tema de los cercos. Igual salimos beneficiados, así que igual en corto tiempo, contenta para poder mejorar nuestras viviendas y eso, contenta. La ceremonia de entrega de los subsidios correspondió al primer llamado 2016 del Programa de Protección del Patrimonio Familiar que en la comuna de Puerto Varas benefició a 276 familias de las cuales 100 tienen residencia en la localidad de Nueva Braunau, 65 familias del Comité de Mejoramiento Juan Pablo II y 35 familias de Villa Los Jardines. Gracias. 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 Gracias.